Ya comienza Economía en Red, conducido por Santiago Bulat y los especialistas Federico González Rouco y Belén Fernández. Un espacio para poner en foco los temas centrales de la actualidad económica y social de nuestro país y el mundo. Economía en Red, una mirada joven para el oyente de hoy. ¡Gracias! Las 10 de la mañana, qué puntualidad que arranca este programa. Te saludo, Juli, también a vos que estás ahí del otro lado operando. Hay 22,4 grados y mañana se viene la lluvia. Está fresquito. Sí, está fresquito. Esta semana estuvo... Y mañana va a llover y el fin de semana va a llover todo. Hay que quedarse en casa. Sí, ahora hay que quedarse en casa viendo también financiamiento para lo que queramos comprar. Perfecto, sí. Estamos a full con los precios transparentes. Un buen relevamiento hicimos. Tengo muchos datos para darte hoy. Se viene un programa cargado, cargado y la verdad con invitados de lujo. Pero, ¿viste cuando le das vacaciones a alguien que decís, tampoco abusé? Trabajá un poquito. Trabajá un poquito. Así que del otro lado del teléfono está mi amigo Federico González Rouco. Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Acá muy bien. ¿Para dónde te vas? Me voy para Chile. En realidad, te estaba escuchando recién, no son vacaciones, sino que es un viaje de trabajo. Voy a ver esto del dólar barato que dicen. Ah, perfecto. Del dólar barato. Para nosotros son vacaciones, así que deberías traer chocolates cuando vuelvas. No, estamos esperando los de Santiago todavía. Así que hasta que él no los traiga, yo no los voy a traer. Bueno, pero yo los traje. Doy fe que Belén los trajo. Y yo no, así que no puedo. Fede, no te puedo liberar de trabajo y quiero que hables un poquito de economía antes de que te vayas, antes de que partas. Sí, la verdad que esta fue una semana, no hubo tanto movimiento como en otras, salvo por esto del dólar, de los precios contados y en cuotas que ya van a hablar después. Lo que sí pasó esta semana es que se empezaron a conocer los avances en la Villa 31. A ver. Que creo que es una, de vista a las elecciones de este año, y ni hablar a 2019, es uno de los grandes proyectos, mejor dicho, una de las grandes apuestas. Porque hasta hoy es una apuesta. Ya se empieza a ver que, por ejemplo, de las 40.000 personas que viven en la Villa, ya hay en la zona norte de lo que es la Villa 31, 31 bis, hay ya 2.300 habitantes que ya tienen el asfalto como si fuera cualquier barrio de la ciudad. Y esto es, la verdad que es bastante importante para los que seguimos el tema desde hace tiempo, básicamente porque se está cumpliendo una de las, más allá de promesas y más allá de toda la parte política, una de las primeras cosas de planeamiento urbano que se venía prometiendo, y es que la Villa, ahora Barrio 31, va a tener la misma infraestructura que el resto de la ciudad. Y esto era una de las principales discusiones a la hora de armar todos los proyectos de urbanización, porque lo que se decía es, bueno, que las obras las hagan las cooperativas de adentro del barrio. Pero el tema es que las cooperativas, por más que sirven para dar empleo a la gente del barrio, y que terminan dinamizando un poco lo que es la comunidad interna, no tienen la economía escala, no tienen la infraestructura, que sí puede llegar a tener una de las grandes empresas que hacen el asfalto, no sé, en cualquier barrio, con un caballito con él. Exacto. Entonces lo que se hizo fue, se acordó con lo que serían los comuneros de adentro de la villa, para empezar, para que se permita el acceso a las empresas de afuera, y de esta manera, lo que se hizo fue, bueno, se arregló para que se contratara gente de las cooperativas, para no perder la posibilidad de empleo, pero manteniendo la calidad. A esto fue que ya hoy hay, en principio son 400 metros, que parece poco, pero en dos, tres meses es bastante. Se construyeron veredas intertrabadas. Y es esto, es algo así como en todos los lugares de la ciudad, por ejemplo, en el microcentro, donde hay calles teatonales, es este tipo de calles. O sea, es este tipo de forma de hacer las veredas, mientras que en la calle es con hormigón. O sea, en principio sería igual que cualquier otro barrio, por lo menos la infraestructura. Claro, sí, sí, sí. Esto es una cosa que no le faltan mínimos tres años. ¿Por qué no se hizo nada antes, Fede? El tema es que hay mesas de diálogo, hay distintos planes, pero pensá que adentro de la villa, como en esta 31 es la más grande, si se quiere la más mediática, pero cada villa es un mundo político y es un mundo social que uno no puede entender si no lo conoce, si no lo trabaja y ni hablar si no está adentro. O sea, hay muchos intereses y hay muchas formas distintas de ver las cosas y lamentablemente hay muchísima política. Es uno de los lugares con más política adentro y lamentablemente la política empieza a frenar muchos de los proyectos. El tema de las villas se venía tratando de hacer y después de ocho años, el PRO este año se lo tomó como ya algo casi personal, te diría. Y en más o menos, creo que sí, en la segunda mitad del año, en el segundo semestre, la Comisión de Vivienda de la Legislatura Corteña y la Comisión de Planeamiento Urbano y la Comisión de Presupuestos trabajaron y sacaron cinco proyectos de urbanización. No todos son tan conocidos como el de la 31 porque no todos tienen las 42.000 personas que tienen la 31 y no todos son tan visibles que vos pasás por la autopista y la ves. Pero es cuestión de la famosa voluntad política que siempre parece un poquito de humo. Este año fue eso, fue decir, bueno, listo, ya está, hagamos eso. Y ahora, bueno, quedan todavía a ver qué se hace con las viviendas, qué se hace con la infraestructura. Las propiedades, te iba a preguntar por ese lado, las propiedades del asentamiento 31, el barrio 31, ¿tienen títulos? Todavía no. Todavía no. Yo todavía no logro entender cómo se va a hacer. En realidad todavía no se sabe, o sea, no está definido cómo va a ser el proceso de titulación. Pero por otro lado, y acá les planteo a ustedes a ver qué piensan. Vos tenés, por ejemplo, el primer piso que tiene un dueño y una dueña, y arriba construyeron tres, cuatro casillas que están alquiladas. ¿A quién le hace el derecho de propiedad de los tres, cuatro pisos que están alquilados? ¿Al dueño o al inquilino? El dueño no es dueño legalmente, sino que es el que construyó. Sí, es un problema que además viene hace muchísimos años, y que nosotros, yo me acuerdo en el diario de Hecho Notas con esto, de que los precios de alquileres en la Villa 31 quizás que son iguales a lo de una vivienda estándar y normal en cualquier barrio de la capital. O sea, que también hay una mafia muy difícil de combatir. Me parece que va a ser un trabajo muy complicado que tiene el gobierno de la ciudad por delante con este tema. Sí, mismo trabajando en una de las recorrías que hizo una vez en Piletone, lo que nos comentaban es que una alquilera ahí, de una casilla, de un par de metros cuadrados, nada muy grande, está algo así como 7.000 pesos. Claro. 7.000 pesos es dos ambientes, un ambiente grande. En Caballito, por ejemplo. Sí, o Palermo. Sí, tal cual. Es una locura el precio, pero el principal problema con esto que digo de a quién se le da el título de propiedad, es que si se lo doy al inquilino, si se lo doy al dueño, o sea, al hoy dueño, entre comillas, le estoy dando títulos sobre cuatro propiedades. Claro. Y no es que son de él, sino que fue, por así decirlo, el más rápido. Ahora, si se lo doy al inquilino, lo cual podría parecer lógico también, estoy dejando al hoy propietario, títulos ingresos de tres alquileres. Claro. Y esa familia, ese hogar, lo que sea, hoy tiene ya una estructura armada en base a esos cuatro alquileres, tres alquileres. Entonces, lo estoy ya como obligando a reducir su nivel de consumo, de ahorro. El tema es que partiste de una base en la cual era algo que no estaba permitido, no estaba regulado, por lo menos, lo cual te hace caer en un abismo de qué es lo que se hace. Claro. Claro. Está todo totalmente distorsionado. Exacto. Entonces, cuando uno quiere corregir una distorsión, tiene que tener muchísimo cuidado con que la corrección de la distorsión no genere más distorsiones. Exactamente. Y ese creo que es el principal problema, porque estos procesos de urbanizaciones son muy complicados y no hay muchas experiencias. La experiencia más común siempre se habla de Medellín, pero Medellín llevó años y fue algo que todavía hoy se sigue trabajando y fue algo que fue mucho más abrupto de lo que va a ser la urbanización de la Villa 31. Claro. Por lo menos, y ya para irles cerrando el tema, y les dejo esta pregunta sobre a quién hay que darles las cosas, ya se está arrancando a hacer algo. Son 40.000 personas solo en estas dos villas, en este barrio, Villa 31, 31 bis, 31, y detrás este barrio Saldías, que está ahí atrás del Paseo Alcorta, para que algunos descapazes lo vieron. Son procesos que llevan mucho tiempo, pero era hora de que los empezaran a hacer y todavía no arrancó, pero vamos a tener otro problema enorme, ya se los adelantó en algún tiempo, que es cuando se traspase la ilia. Bien. Cuando se mueva la ilia, van a ver que la ciudad va a ser un caos. Que es otro de los proyectos que ya está... Sí, sí, creo que te diría que es uno que está hasta más avanzado, por lo menos en el pensamiento, en la planificación, que lo de la Villa 31. Claro. Y hay que ver cómo pasa eso, porque pensás que estás moviendo una de las autopistas que más lujo de autos tiene de entrada a la ciudad, a la mañana y de salida. Así que ahí vamos a tener un tema divertido para cuando arranque. Bueno, esperemos que estés en tema, Fede. Sí, vamos a tratar de estar en tema. Querido amigo, el jueves que viene no te tenemos aquí tampoco, te extrañaremos mucho, ni siquiera por teléfono, pero espero que descanses y que... Se viene un año complicado, Fede, así que me vale que descanses bastante. Sí, un año divertido. Divertido. Bueno, el jueves que viene voy a estar haciendo la tarea. Muy bien, muy bien. Y ya el jueves siguiente estoy ahí, tampoco quiero que me extrañen tanto. Averigúame esto que pregunta mucho la gente, de por qué Chile es tanto más barato que Argentina en tantos rubros. Dale. Dale. Si la gente lo pregunta. Ahora qué decirlo, ¿no? La gente lo quiere saber. Bueno, Fede, disfrutá mucho y un saludo a tu novia también. Dale, dale. Chau, chau. Chau, chau, chicos. Nosotros seguimos aquí en Economía en Red, 12 minutos han pasado de las 10 de la mañana y vamos a estar comentando uno de los temas que traía Belén y que también, bueno, lo pusimos en la mesa el programa pasado. Con esto que estuvo en vigencia el 1 de febrero, que fue la diferencia del régimen entre los importes financiados y los que son del contado, que han salido muchos debates de si han variado finalmente los precios o no. Sí, hay de todo, ¿no? Exactamente, hay de todo. Y también mucha gente diciendo que todavía hay que esperar a un equilibrio de esto, que todavía no saben bien cuánto va a ser la diferenciación. Lo que sí sabemos es que por ahora el contado se difiere del financiado y que para hablar de cuotas hay que consultar, por lo general, en la caja. Exactamente, y que te dice, debajo de los productos consulta por planes de financiación. Sí, tal cual. Y te digo que hay mucha confusión en los comercios, porque al haber tantos precios la gente no sabe realmente cuánto vale cada producto y también lo que ya nos, yo estuve justamente ayer recorriendo un poco los comercios, las principales cadenas de electrodomésticos y también algunos shopping y la realidad es que ya marcan que en esta semana hay una baja en el consumo muy marcada. ¿Ah, sí? Sí, totalmente, una retracción que es lógica porque la gente realmente no sabe cómo se está implementando esta nueva medida. Entonces, lo primero que hace es no consumir. Pero bueno, tenemos una especialista que nos va a estar hablando del tema. Exactamente, tenemos una especialista en el tema. Cecilia Buflete está con nosotros. Bueno, periodista especializada en economía, ha estado en diversos canales. También autora de Economía con Tacos Altos. Cecilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿cómo les va? Santiago o Verónica. Belén, ¿cómo estás? Belén. Empezaba conme, está muy bien. No, está bien, Cecilia. Si vos querés llamar a Verónica. Llámame Verónica. Cecilia, gracias por atendernos. Sabemos que estás medio a mil, pero queríamos charlar este tema con vos que sabemos que lo seguís de cerca. Y mirá, ahí está todo el mundo viendo qué pasa con los precios transparentes. Ahí me parece a mí que hubo un poco un error de comunicación en este proyecto de precios transparentes. Porque la medida no es una medida mala. La medida está bien, tiende como a diferenciar y a sacar ese cartel engañoso que era el de las cuotas sin interés. Que lo único que hacía era inflar los precios para que después te pudieran dividir en cuotas iguales, pero ya te habían cargado el costo financiero en el producto. Ahora le estamos pidiendo a esa medida, que es una medida de mercado y de defensa de la competencia, si querés, de defensa del consumidor, que baje la inflación, que resuelva los problemas monopólicos de las cadenas de electrodomésticos, de las tarjetas de crédito y todos los males de la Argentina. Y ahí claramente la medida falla. Por ahí faltó un poquito de política, si se quería anunciar de manera tan ampulosa para que además de anunciarse la medida, estuviera acompañada por qué salieran rápidamente el fin de semana las empresas con descuentos agresivos. Y la verdad es que eso por ahora no pasó. No ha pasado. Bajaron algunos productos y bajaron muy poco además, ¿no? Si el problema era la diferencia de precio entre un televisor en Argentina y un televisor en Chile, la verdad es que ahora que baja 7%, 9% o 15% en el mejor de los casos, sigue siendo muy poco y el televisor chileno sigue estando mucho más barato que el argentino. El costo mayormente no viene por este lado, entonces. Y evidentemente el costo financiero pesa en la cadena, pero pesan un montón de cosas. Pesa el costo financiero claramente, pero también pesan el costo de los alquileres de los locales, tiene un impacto alto la desconfianza de que la baja de la inflación no sea tan considerable como el gobierno promete. Todavía está por verse si se va a llegar a esa meta de entre el 12% y el 17%. Estaban dando las consultoras privadas, perdoname la interrupción, pero no me quería olvidar el dato, alrededor de 1.6%, el dato que se espera para enero. Sí, para enero. Hoy a la tarde se va a conocer el IPC de enero. Exacto. Pero la verdad es que ahí lo que tenemos que ver es que hay un montón de componentes. Y los impuestos, que todavía no bajaron. Los impuestos que también pesan y por ahí se llevan el 40% o el 50% del valor de un producto. ¿Y las cuotas han aumentado mucho, Cecilia? Porque como decís que bajó poquito quizás el contado, pero ¿qué ha pasado con las cuotas? No, bueno, ahí esa diferencia, el 10% es la diferencia entre el precio financiado y el precio del contado. Depende de qué sector vas a tener distinto nivel de costo de financiamiento. En los electrodomésticos más o menos la recarga del producto, la recarga en el precio del producto para financiarte los 12 meses es más o menos de un 10%. El costo financiero total es del doble por el impacto financiero de ese proceso. Pero en las cadenas de textiles, de indumentarias y demás es mucho más alta. Está el costo financiero total más cerca del 40% y el recargo que tenés por financiar un jean es de 20% más de precio para poder pagarlo en 6 cuotas o en 12 cuotas. La verdad es que quizás eso lleva a racionalidad. Si yo me pongo con una mirada de finanzas personales y de cuidar el bolsillo, la verdad es que esta medida le va a poner un poco de racionalidad a los consumidores que financiaban remera de temporada, la vikinia de esta temporada la pagás en 12 cuotas, porque tiene un precio ridículo, la pagás en un lugar carísimo, pero total la pagás en cuotas pequeñas y fáciles de pagar. Bueno, las tarjetas están tapadas, ustedes conocerán a miles de personas y todos sabemos que todo el mundo tiene la tarjeta tapada de cuotas, ¿no? Total, totalmente. Bueno, esas cuotas quizás ahora cuando la gente empieza a percibir que de verdad tienen un costo, se van a frenar un poco. Claro, en una heladera no. Vos una heladera la tenés que comprar en cuota, pero a la hora de comprar ropa, de comprar cosas muy de temporada o muy de capricho o de antojo, se pone un poco de racionalidad y para el consumidor quizás es saludable ese proceso. Lo que para ahora, el problema de la medida ahí es que llega un momento en el que el consumo está frío y viene a ponerle racionalidad a un consumo que ya estaba frío, entonces a la economía, a la macro quizás le pegue mal la medida. Sí, justamente Cecilia, eso te quería preguntar, ¿crees que va a caer el consumo a partir de esta medida? Si bien yo creo que comparto con vos que es una medida que está buena para justamente transparentar los precios, pero ¿cómo va a impactar hoy en el mercado? Ya se ve que los comercios están bastante vacíos, ¿cómo pensás que va a repercutir? Yo creo que por lo menos febrero va a tener una caída de las ventas. Y hay un dato que me decían en una cadena de supermercados muy grande, los últimos dos días, el lunes y martes, 30 y 31 de enero, antes de que se implementara precios transparentes, que todo el mundo sabía que empezaba a regir a partir del miércoles, el fin de semana y lunes y martes fue récord pico de ventas. Entonces también tuviste un salto ahí de gente que, por el miedo a que desaparecieran las cuotas, las cadenas mismas incentivaron, habrás visto alguna publicidad del cartel que decía último fin de semana de cuotas, sin interés, y bueno, la verdad es que lo que terminó pasando es que tuvieron un pico de ventas en esos cuatro días y probablemente enero venga más bajo. También porque hay como un reacomodamiento y nadie sabe muy bien cuánto vienen las costas. Eso, eso. Claro, tal cual. Ya pasó más de una semana y todavía estamos en un limbo que no entendemos bien. Hay mucho debate, bueno, lo debía de seguir en las redes también, sobre si finalmente bajaron o no los precios, porque en distintas cadenas, como bien vos decías, es muy distinto el efecto que tuvo. Sí, completamente distinto. Y algunas, viste, las cadenas grandes siempre tienen explicación. Me dicen, no, lo que pasa es que me están tomando justo un producto que esa semana lo tenía en oferta y me están comparando el precio de oferta, no el precio de lista con el precio que tiene ahora. Bueno, siempre hay una explicación para que los precios no bajen y siempre hay un argumento válido para que puedan subir, ¿no? Pero me parece que acá lo que va a jugar y lo que va a pesar es si alguna de las grandes cadenas de electrodomésticos apuesta a mover el mercado sacando una campaña fuerte y agresiva de descuento por el pago en contado durante el fin de semana o durante una serie de días y demás. O los supermercados puede pasar lo mismo, ¿no? Que alguno se juegue, como en su momento, apareció el primer banco que dijo te doy 30% de descuento con la tarjeta de crédito. Y toda la gente que había dicho después del corralito nunca más vuelvo a pisar un banco, se fue corriendo a buscar la tarjeta de crédito y se abrazó al banco. Acá me parece que iba a pasar lo mismo. Hay que ver si el marketing hace que en algún momento alguna de las cadenas se lance con una campaña agresiva y el resto se sumen. Y lo mismo con las tarjetas y los bancos. Hay que ver qué pasa si empiezan. Alguno de los bancos ofrece una promoción de financiamiento muy barato con su plástico en cuotas, ¿no? Para que mueva un poquito el mercado y salgan a jugar y a competir entre ellos. Por ahora los bancos están del lado de los enojados con esta medida. Así que me parece que si vemos que alguien se mueve deberíamos estar mirando qué pasa con las ganas de electrodomésticos y demás. Pero por ahora los bancos me parece que bajar la tasa de interés no la van a bajar porque están bastante enojados con el asunto. ¿Y crees que el gobierno debería de alguna forma controlar los precios? Porque pasa que quizás un mismo producto en un supermercado te sale quizás 20% más que en una cadena de electrodomésticos. Digo, hay como esto que decías antes. No se sabe realmente cuánto vale cada producto. Y eso lo hace la inflación. Vos con la inflación no sabés muy bien cuánto valen las cosas. Si te venís de una estrategia de descuento, 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 promoción, 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 entonces compras cuando tenés una promoción. Y la verdad que si vas a mirar en un local que tiene mucho menos marketing o en Mercado Libre cuánto vale ese producto, es capaz que vale 20% menos de lo que vale con descuento en una tienda grande o en una cadena grande o en esas megapromos que se arman por el Cyber Monday o lo que sea. Así que ahí me parece que el consumidor tiene que empezar a jugar otro rol. Y desde ese lado sí, me parece que la Secretaría de Defensa del Consumidor, ahí Fernando Blanco Muñoz, que es un hombre que viene de la Defensa del Consumidor, de las organizaciones sociales, de Defensa del Consumidor, está jugando un rol. Ahora, todos esos partidos tienen lógica en una economía sin inflación. Con inflación no puedes hacer ninguna de todas estas cosas. Porque la verdad que ninguna cadena va a vender con un margen gigante solo porque se le antoja y porque tiene comprador. Tendría que tener muchos compradores para poder vender a un precio especial y con mucho margen en comparación de lo que lo hace otro. Así que me parece que ahí controlar los precios ya lo probamos y no fue una buena receta. Acá el tema es reactivar la economía y desacelerar la inflación. Un camino con dos puntas difíciles de transitar al mismo tiempo. Última pregunta, Cecilia, no te quiero robar demasiado más tiempo. A ver si este tema que salió hace dos días, que es la resolución general que salió en el boletín oficial, que con el régimen científico para pequeños contribuyentes, la recategorización de oficio del monotributo para aquellos que gastan más de lo que facturan. ¿Esto tiene algún impacto en la economía, en la macro? Mirá, a mí me parece que el anuncio y la comunicación de todas las medidas de fiscalización que va a tener el monotributo tiene como una mirada de los monotributistas, sienten como alarmados de ahora van a venir por mí, pero la verdad es que acá lo más importante es que se cambiaron las escalas y que la gente se queda tranquila de que se puede quedar en ese régimen simplificado sin pagar IVA y sin pagar ganancias, pagando un monto en concepto de todo, y va a mantenerse. La AFIP, Alberto Abad, promete que para los que son trabajadores en relación de dependencia, tienen un ingreso por ese trabajo y además son monotributistas, que hay muchísimos casos, esas personas van a tener, la AFIP tiene el registro de los dos ingresos, entonces cuando te mire los movimientos, va a mirar los movimientos de las dos cosas para considerar cuál es el nivel de ingresos y el nivel de uso de la tarjeta de crédito que podés tener y demás. Pero acá me parece que el cambio es que no solo te pueden sacar del monotributo, sino cambiar de categoría. Lo que dicen en la AFIP es que hay mucha gente registrada en la categoría más baja que después paga. En el gasto terminado. No sé qué son 84.000 pesos y la AFIP hoy tiene muchos elementos de fiscalización. La AFIP mira, por ejemplo, algo que le sorprende siempre a la gente es la cuota del colegio que paga un contribuyente. Las escuelas privadas informan a la AFIP la lista de quiénes son los titulares de cada cuenta y cuánto pagan de cuota de colegio. Las expensas también se le informan a la AFIP. La cantidad de elementos para fiscalizar que hoy tiene la AFIP son muy altos. Y hasta ahora solo los aplicaba cuando te sacaba del monotributo, cuando te pasaba de los 400.000 pesos de facturación anual. Ahora lo que dice Abad que va a hacer es también impactar cuando vos estás facturando 84.000 pesos y debería corresponder la de 300.000 pesos. Bueno, te van a cambiar de oficio de categoría el régimen. Va a seguir vigente, va a estar disponible para todos los que estaban ahí amenazados con caerse del sistema. Yo me caí hace dos años y todavía estoy llorando. Porque tengo que liquidar y voy a ganancias todos los meses. Pero la verdad es que va a tener una fiscalización bastante más rígida. Claro, totalmente. Bueno, hay otro de los temas que íbamos a hablar y íbamos a hablar después. Es el gobierno que estaba hablando proyectos para bajar algunos impuestos y contrató a Fiel como asesora para eso. Así que en un ratito estaremos comentando eso. Cecilia Buflet ha estado con nosotros en Economía en Red. Muchísimas gracias por atendernos al teléfono. Gracias, chicos. Chau, chau. Economía en Red Y yo estaba por qué en voz. en voz. No te alejes tanto, no te alejes tanto, no te alejes tanto de mí. No te alejes tanto, no te alejes tanto, no te alejes tanto de mí. Y estaba preguntando, y estaba alimentado, y estaba alucinando bien. Y es que estabas alucinado, y estaba por pensar. Y estás escuchando Economía en Red, una mirada joven para el oyente de hoy. Y estaba yo pensando, que era balanceado, que estabas acercándote. Y no, pues venías por alta, yo estabas atinado, me estabas recorriendo al fin. No te alejes tanto, no te alejes tanto, no te alejes tanto de mí. 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 Ahí estábamos con el flaco de Espineta, que ya ayer se cumplían cinco años desde su partida. Así que un gran tema, un gran artista. Nos acompaña en este programa. Velo, como te dije, tenemos mucho contenido. Ya tocamos varios temas, pero queda mucho por hablar todavía. Te voy a tirar uno de los temas en los cuales trabajo, en los cuales me dedico. Que es que ayer la provincia de Buenos Aires ha colocado un bono por 1.500 millones de dólares. Ya está llegando a la mitad con este bono de lo que fueron las colocaciones en dólares del año pasado. Así que veremos cómo continúa en este sentido. Se han colocado al año 2023 y al año 2027, consiguiendo una tasa mucho menor a lo que conseguíamos hace unos años, hace dos años. Que rondaba cerca del 12%. Ahora estamos el tramo más corto de 6,5% y el más largo a 2027, como bien les decía, con un cupón de 7,87 y medio. Bueno, colocaron el Banco Francés, Parivas y JP Morgan. La oferta que hubo fueron por 5.250 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está indicando que hay mucha demanda externa por lo que son los rendimientos argentinos. Y por otro lado, también quiere decir que hay confianza. Confianza en que esto se va a pagar y que Argentina va a poder solventar toda la deuda que está saliendo a colocar en el mercado. ¿La va a solventar o no? Bueno, ya vimos en la Argentina, lo veremos exactamente. Con los fondos buitres nos ha pasado, pero como terminamos pagando, eso te da la pauta de que somos pagadores. Y es eso lo que lleva a que hayamos conseguido una mejor tasa. Y a la vez que los inversores externos estén dispuestos a entrar y a ver rendimientos posibles en la Argentina. Te doy la palabra, Belén Fernández. Me das la palabra. Bueno, un poco en torno a lo que estás comentando vos, este año para varios de los sectores es un año positivo. Y se espera que sea un año en alza, tanto para la economía como para diferentes sectores, como uno de ellos es el sector inmobiliario. Bueno, ya empezamos a ver buenos números y esto se traduce, si bien el Colegio Público de Escribano ya anunció que diciembre, o sea, el año pasado terminó con un 40% más de escrituras que el diciembre del año pasado. Si vamos a lo que es enero de este año, la verdad que fue un enero bastante atípico. ¿Por qué? Porque enero suele estar bastante muerto para el sector inmobiliario porque son meses en donde la gente se va de vacaciones y no decide ni comprar, ni vender, ni se mueve demasiado la aguja. Los alquileres explotan en la costa. Claro, pero acá en la ciudad queda todo bastante congelado. Bueno, este año fue bastante diferente porque se registró un 40% más de movimiento en compra y venta de inmuebles que el enero del año pasado, lo que marca que este año realmente va a ser un año positivo. Ahora, tiene una explicación. Uno puede decir, esto es a consecuencia del blanqueo, que hay más flujo de dinero y que quizás las personas que blanquearon plata, que pusieron sus dólares en una cuenta, hoy dicen, bueno, voy a comprar un inmueble usado, nuevo, estrenar, voy a buscar qué hay en el mercado. Pero también tiene que ver con el alza de precios que hubo durante todo 2016 en el metro cuadrado de las propiedades. Yo, por ejemplo, te traigo algunos ejemplos para que nosotros tengamos más o menos una idea, ¿no? A ver, a ver, te voy a tirar esto. Un bono que yo compraba el año pasado de una emisión de Buenos Aires a mí me daba un rendimiento de 7,8 en dólares. Bien, bueno. ¿Cuánto me daba comprar un departamento? Por ejemplo, si vos compraste un departamento en Recoleta, el precio promedio... Julia, escuchá que vos compraste. El precio promedio en 2015 era de 2.350 dólares el metro cuadrado. Bien. El 2016 terminó con un precio de 2.723 el metro cuadrado de dólares. Es decir, un 18% de aumento. Qué mal compré el bobo. Claro, era una buena inversión. Pero lo que significa es que la gente dijo, bueno, vamos a empezar a comprar ahora porque este 2017 van a seguir en alza los precios. O sea, esto recién fue en 2016 y ya esperan que el 2017 se siga reacomodando el valor de los inmuebles. Esto tiene que ver porque después del cepo cambiario los inmuebles se mantuvieron casi congelados porque no había demanda, no había consumo. Entonces los precios se mantienen. Entonces, después de tantos años que los precios se mantuvieron, ahora se empiezan a disparar. Entonces, comprar un inmueble hoy es más caro. El que lo tiene y lo quiere vender hace claramente una buena inversión. Pero el que quiere comprar, la realidad es que tiene que apurarse porque durante todo este año los inmuebles van a seguir subiendo. Van a seguir subiendo. Por ejemplo, te doy otros ejemplos. Las Canitas, que es uno de los barrios más exclusivos de la capital federal. En 2015 el precio promedio era de 3.540 dólares el metro cuadrado. Sí, caro. Las Canitas es uno de los barrios más caros. Igual que Puerto Madero. Pero mucho más que Recoleta. Sí, mucho más porque Las Canitas es más exclusivo. Hoy te sale 4.163 dólares, perdón. Es decir, un 17% de incremento. Se muere la producción, ¿eh? En realidad, depende del barrio. Hay barrios como Núñez o Saavedra que tuvieron un incremento entre el 3 y el 5%, o sea que fue más moderado. Pero si nosotros tomamos todos los barrios de la capital federal, podemos decir que el promedio fue de casi un 10% de incremento. Que es en dólares. Por ende, es mucho el incremento. Así que, ya desde la Cámara Inmobiliaria que nosotros estuvimos hablando, prevén que el 2017, o sea, este año va a haber todavía más aumentos y que van a rondar entre otro 10 y 15%, que se va a acumular con el 10 que ya tuvimos. O sea que vamos a tener un incremento entre el 15 y el 20% en dólares entre el 2015, o sea, del 2015 al 2017. Es un... ¡Guau! Sí, es un tema que preocupa, porque además los créditos hipotecarios, si bien se están lanzando, todavía no se agilizó y no hay demasiada demanda. Así que, muestra como un alza en lo que se... ¿Pero es normal este alza o es algo particular del 2016? No, yo creo que tiene que ver con que los precios estuvieron muy contenidos durante 3, 4 años como consecuencia del cepo cambiario. Entonces, era lógico que se iban a reacomodar y además hay una realidad. El dueño de un inmueble dice, bueno, yo tengo este departamento. No lo pude, lo saqué de la venta durante 3, 4 años porque no había demasiadas transacciones. Entonces, ahora la economía cambió, asumió Macri ya en el 2015, hay otras perspectivas, hay lanzamiento de créditos hipotecarios. Entonces, bueno, vuelvo a poner mi departamento a la venta, pero más caro. ¿Por qué? Porque se empieza a reactivar. Es una lógica que se esperaba, pero bueno, quizás están aumentando más de lo que desde el sector esperaban. Así que, bueno, es un año bueno quizás para... O esperan que sea bueno para el mercado inmobiliario, pero para quien quiera comprar va a tener que tener en cuenta que va a tener que depositar más plata. Así que esperemos que los créditos hipotecarios se lancen en algún momento. Esperemos, esperemos. Sí, que cambie la situación porque si no va a ser complicado el acceso a la primera vivienda. Totalmente, totalmente. Bueno, pero por suerte es algo que el gobierno trata de distintas formas. Ha implantado la UBA. Bueno, es que el Banco Nación Mucho no la tuvo en cuenta. Ahora veremos cómo con Fraga esto cambia o no. Pero efectivamente están tratando de darle una implementación a que se logre la primera vivienda que, bueno, como vemos, en dólares hasta supera lo que son los rendimientos de los bonos. Lo que está esperando el mundo de los rendimientos de Argentina. Bueno, te voy a dar una noticia antes de adentrarnos en un tema que está en pleno conflicto ahora. Es una noticia... O la puedo dejar para después, ¿no? Porque si no me va a matar. Como usted quiera. Me va a matar la invitada y no quiero tener un problema. Pero bueno, vamos entonces a hablar de lo que ha pasado con los docentes, ¿no? Que ya anunciaron el último llamado y están analizando un paro, ¿no? Porque están exigiendo la convocatoria a paritarias. Y diciendo también que el gobierno está incumpliendo con la ley de sentarse a... A dialogar. A sentarse a dialogar, exactamente. Y también se metió un tema importante cuando fue la consulta. Que es un intento de retroceder en los fondos coparticipables que nació en envía a las provincias. Que creen que viene por ahí la mano de las paritarias. Así que estaremos... Ya estamos en contacto con quién, Belén? Con Marilina Arias. Ella es miembro de la directiva de ADEMIS. Y está muy interiorizado sobre el tema de las paritarias docentes. Así que, Marilina, te saluda. Belén Fernández, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Contanos un poco, bueno, cuánto es lo que ya las provincias ofrecieron. Tengo entendido que es un 18% ajustable a la infección. ¿Y cuánto se está pidiendo desde el lado de los gremios? Mirá, para aclarar una cuestión. El ofrecimiento del 18% en cuatro cuotas es un ofrecimiento que acaba de hacer el gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a, digamos, los sindicatos docentes de la provincia. No hay ninguna propuesta a nivel nacional, que de hecho es una de las discusiones que nos está viendo, dado que el gobierno se ha negado a reunirse en lo que era llamada la paritaria nacional, que históricamente ha existido, que fijaba un piso, o bueno, según nosotros, más bien un techo, digamos, a los salarios docentes a nivel nacional, y después de ahí se dejaba, digamos, a cada provincia negociando con su gobierno. Este año el gobierno de Cambiemos ha decidido no aceptar esa instancia de negociación, entonces directamente ha tenido una reunión con los gobernadores, donde cada gobernador va a depender de cada gobierno provincial, digamos, de qué tipo de negociación lleva adelante con los sindicatos y con los docentes en cada una de las provincias. En el caso de Capital, yo soy de Capital, es llamativo que aún estando, digo, el lunes nosotros nos reincorporamos a las escuelas, no ha habido ningún tipo de llamado, ni de mesa, ni de propuesta de parte del gobierno a los sindicatos docentes, es decir, que en principio nosotros estamos a la espera, exigiendo obviamente que se convoque el de lo inmediato, para poder empezar un debate dentro de las escuelas del gremio docente, para empezar a analizar algún tipo de propuesta, aunque entendemos que seguramente será muy similar a la que acaba de hacer el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los docentes bonaerenses. Que fue un 18% pero con cláusula gatillo. Sí, en cuatro cuotas, que bueno, que la realidad es que nosotros ya venimos, cada vez que nos agrega más cuotas a nuestro salario, porque venimos planteando la importancia de discutir una paritaria en una sola cuota y en tal caso, rediscutir en el caso obviamente de que haya, bueno, aumentos inflacionarios de precios, que es lo que viene sucediendo. Totalmente. Marina, ¿por qué se habla de que no se está cumpliendo la ley? Y pone un poco en tema a quienes nos están escuchando que no entienden por qué viene esto. Mira, tiene que ver con lo que precisamente te mencionaba anteriormente, la paritaria nacional docente, que directamente este año no se va a dar. El gobierno ha decidido en forma unilateral no sentarse a discutir con los gremios nacionales un salario nacional docente. Que es por ley. Sí, claro. ¿Cuánto gana hoy un docente? Mira, en la provincia de Buenos Aires usaban 10.000, en la provincia, en Capital, el salario docente es de 11.000. Pasa que hay, corregime si me equivoco en esto, Marina, pero por lo que tenía entendido cambia mucho un tema de antigüedad, un tema de horario, un tema de, o sea, hay varias variables sobre eso o no. Mirá, o sea, te vuelvo a repetir, nosotros no hemos recibido ningún tipo de propuesta. No, no, te digo en general, en cuanto cobra, el saldo en general. Ah, obvio, sí, sí, la escala salarial después se modifica mucho en función de la antigüedad, en función, sí, desde allá. Exacto. Yo estoy hablando de un salario mínimo de un docente de 11.000 pesos que está por debajo hoy de lo que sería el salario pobreza. Claro. Así que imagínate. Sí, 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 sí. Además, teniendo en cuenta la importancia que tiene un docente en la sociedad, ¿no? Que siempre nos ponemos esto en el debate cuando comienza esta época que ya están comenzando las clases y se habla de, bueno, comienzan o no las clases. ¿Hay posibilidades de que no empiecen las clases en tiempo y forma? Y, mirá, en estas condiciones es muy probable. Como te decía, nosotros aún no hemos recibido propuesta, obviamente lo empezamos a evaluar para que desde el primer día que volvamos a la escuela, empezar a discutir un no inicio y, digo, contradiciendo lo que muchas veces se dice, no tiene que ver solamente con esta discusión en particular, aunque obviamente está atravesada, sino que nos preocupan, además del salario docente, muchas otras cuestiones que hacen a la educación pública, en conjunto, obviamente, con las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación, que tienen que ver con la falta de vacantes para chicos, que nuevamente se repite ese año en la capital y hay niños y niños que aún no tienen asignada una vacante en una escuela pública, lo cual viola el derecho elemental a la educación, a la acceso a la educación, cuestiones que tienen que ver con infraestructura, terminamos el año con escuelas a las que yo no sé si ustedes recuerdan, si se habrán acordado en ese momento, se cayó un techo en una escuela de Belgrano entero, en una escuela pública del barrio de Belgrano, tenemos problemas que tienen que ver con precisamente el decreto que ha iniciado el gobierno en pleno verano, que los docentes nos enteramos mientras estábamos de vacaciones muchos, que ha decretado la caducidad de nuestros puntajes que tienen que ver con nuestra estabilidad laboral y el acceso precisamente a lo que ustedes decían, al compagio docente, a la titularización y demás, eso el gobierno ha decretado unilateralmente que cada cinco años los docentes debemos reiniciar nuevamente como fidelidad. El conocimiento tuviera una fecha de vencimiento y después obviamente algo que tuvo que ver que también fue tema de debate de los medios durante el verano, que tuvo que ver con los despidos, el intento de los despidos en el área de formación docente, en el área de las capacitaciones del programa de nuestra escuela, donde estuvo en riesgo los puestos de trabajo de 2.400 docentes, que son los que capacitan en forma gratuita ¿2.400 docentes de dónde? ¿De USA? No, a nivel nacional del programa de nuestra escuela, que son los que capacitan en forma gratuita a los docentes que dan los cursos de formación y capacitación que nos exigen precisamente nuestra formación docente. ¿Cuándo deberían empezar las clases? Sí, las clases el 6, pero bueno, ya te digo, es muy probable, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, en base a esta propuesta, ya se está planteando y los gremios a nivel nacional, en relación a la negativa, sentarse a una paritaria nacional, también lo están evaluando. Nosotros como sindicato no volvimos a las escuelas, es decir, que no tenemos un diálogo con nuestros compañeros, pero sí como comisión directiva ya tuvimos nuestra primera reunión, donde evaluamos obviamente en forma hipotética, porque todavía no tenemos noticias de cuánto nos van a ofrecer, pero sí entendemos que va a ser muy similar y en esa situación ya evaluamos un no inicio, impulsar un no inicio desde el primer día, volviendo, que volvemos el 3 a nosotros este lunes a las escuelas y el 6 empezarían las clases. Un no inicio, digamos, de principio de año, pero obviamente a discutirlo en la asamblea con nuestros compañeros, y bueno, que seguramente coincida con el paro internacional de mujeres del 8, es decir, que impulsamos un no inicio, digamos, del 6 y el 7, 48 horas, y digamos que se sumaría y se convertiría en un paro de 72, porque bueno, en un gremio, imagínate, de mayoría mujeres, más que legítimo es el reclamo por el paro de los derechos de las mujeres a nivel no solo nacional, sino internacional. Si la próxima propuesta que plantea el gobierno nacional no es una propuesta que cuadre, que cierre en lo que están esperando de las paritarias, ¿el próximo paso es una marcha? ¿Hay algo sobre eso? Seguramente si hay una mesa salarial, convocaremos a movilizarnos el día que la haya, para plantear nuestras propuestas, digamos. Pero no hay una fecha... El salario mínimo, no, no hay fecha porque no nos están convocando. Bien, bien. En principio, y nosotros todavía no nos juntamos con nuestros compañeros en las escuelas, entonces nosotros vamos a volver y ahí vamos a empezar a hacer asambleas para evaluar qué tipo de medidas vamos a empezar a llevar adelante para, en principio, exigir esta mesa, que en algún momento la van a tener que convocar. Sí, teniendo en cuenta que en menos de un mes empiezan las clases, además. Totalmente, están retrasados, pero total, muy retrasados. Creo que es la primera vez que llegamos a esa instancia a volver a las escuelas y que no haya habido ni siquiera una reunión con una propuesta mínima, aunque después sabemos que las reuniones continúan, ¿no? Marilía, te hago la última pregunta, no te quiero sacar más tiempo. Es un tema completamente estructural en la Argentina esto, ¿no? Es algo que se repite todo el tiempo, todos los años tenemos el mismo dinero para estas fechas. Totalmente. Y tiene que ver, por un lado, con algo que nosotros siempre decimos, incluso otros gremios también lo dicen, porque nosotros sabemos que la paritaria docente no solo le estamos pendientes los docentes, sino que es una paritaria que marca un poco la pauta de lo que van a seguir siendo el resto de las paritarias, al ser la primera del año. Entonces, sabemos que es algo que miran con atención el conjunto, digamos, de los gremios, de los gobiernos, allá hasta de los empresarios, porque depende mucho de cómo cierra la paritaria docente la propuesta que después hacen los otros gremios, y por ende sabemos que siempre estamos destinados a no solamente pelear, digamos, por nuestro salario, sino sabiendo que va a ser una pelea después para el conjunto de los trabajadores, y por otro lado, este año el gobierno de Jean Forman, el lateral, ha decidido desde el año pasado que no se va a otorgar más del 20%, cuando es sabido que la inflación supera el 40%. Entonces, eso nos parece algo, digo, bastante... Bueno, pero superó el 40% el año pasado, se espera que este año sea menos. Por eso. Bueno, pero ya el año pasado nosotros perdimos más del 10% de nuestro salario real. O sea, ya hay una pérdida en salario real en función de la paritaria del año pasado, y este año que ni siquiera intenten escuchar precisamente cuáles son nuestras problemáticas en relación a lo salarial y en relación a todo lo otro que te mencionaba antes... No, no, entiendo, pero en ese caso la cláusula gatillo es un factor que... No estoy hablando de las cuotas, hablo específicamente de la cláusula gatillo, pero es algo que a ustedes lo beneficiaría en ese caso porque se atajan de un posible salto en inflación si no la logra controlar el gobierno. Sí, 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 eso estaría bien. A nosotros esa propuesta todavía no nos la hicieron. No, 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 te entiendo, te entiendo. O sea, en el caso de que esté sería algo... De todas formas, te digo, el año pasado la paritaria nacional, que sí hubo paritaria nacional, también planteó la necesidad en la cláusula gatillo, y después en los hechos no se vio. Claro. O sea, terminamos con el aumento en cuotas que se definió y no hubo ninguna cláusula gatillo del espacio. Perfecto. Bueno, Marilina, muchísimas gracias por la explicación. La verdad que está bueno entender un poco por dónde pasan este tema de las paritarias docentes y entender un poco qué es lo que vos decís. Esto va a marcar después las paritarias para los otros gremios. Así que ojalá que cierre bien para ustedes, también para los chicos, para los padres que necesitan llevar... Y que arranquen las clases, ¿no? Que es lo más importante. Claro, igual. Y que también son trabajadores. Por eso, es un problema que se extiende para todos. Totalmente. Marilina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Economía. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Enseguida volvemos. No te muevas de ahí, que ya regresamos con los centrales de nuestra actualidad económica y social por Radio Conexión Abierta. No te muevas de ahí, que ya regresamos con los centrales de nuestra actualidad económica. Tal vez lo puedas entender. Te entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. 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 No te muevas de ahí, que ya regresamos con los centrales de nuestra actualidad económica. No te muevas de ahí, que ya regresamos con los centrales de nuestra actualidad económica. No te muevas de ahí, que ya regresamos con los centrales de nuestra actualidad económica. Yo, yo, yo sé que no tengo palabras. Sé que no tengo palabras, así que no sé qué voy a decir ahora. Pero bueno, te voy a traer un tema muy interesante y muy polémico también de lo que veníamos hablando. Tocamos un poco con Cecilia. Es la estructura impositiva que tiene la Argentina. Que es uno de los temas que más ruido hace, ¿no? Que la gente habla mucho que la carga tributaria en Argentina es realmente muy alta. Entonces el gobierno está impulsando un plan para cambiar de base, junto a Nicolás Duhovne, actual ministro de Hacienda. Y ha contratado a la Fundación FIEL, esta fundación de investigaciones latinoamericanas, que hoy dirige Juan Luis Burr. ¿Para qué? Justamente para hacer una reforma tributaria. ¿Y a qué apunta esta reforma tributaria? Que, evidentemente, es grande, ¿no? Están tratando de cambiar un poco el esquema tributario argentino, que los impuestos cambien de raíz, que en Argentina realmente son muy altos y hacen que los costos se eleven mucho. Básicamente quieren incrementar la base imponible. Es decir, que la cantidad de gente que paga impuestos sea mayor. Pero, a su vez, reducir las alícuotas. Bien, entonces que sea más gente que la que paga, pero cada vez menos, cada uno. Lo que quieren hacer también es que el IVA pase al 19%, que hoy está en 21%, es decir, bajarle dos puntos nominales porcentuales al IVA. Se quiere eliminar el impuesto interno a las ventas de automotores y, además, reducir los aranceles que cobran los registros del 30% y 50% al 10% de la venta. Hoy la carga tributaria promedio para los autos es de 33,7% en Argentina. Altísimo. Y, claro, en otros países estamos rondando un 20%, en el cual estamos superando casi el doble esta carga tributaria. Se quiere, además, eliminar el impuesto interno a la venta de productos electrónicos, lo cual puede tener un impacto también en Tierra del Fuego. Ojo, ahí lo que tienen acciones en Mirgor. Que tiene bastante... Los impuestos que tienen poca recaudación plantean eliminarlos directamente. Como, por ejemplo, el 15% por mira de transferencia de inmuebles por parte de personas físicas, el impuesto al 4% de la telefonía celular, el 1% que se destina al LENARD, la tasa del 10% que recae sobre las entradas de cine o el impuesto que destina al Fondo de Energía Eléctrica. Por otro lado, una de las reformas más grandes que tiene es con las contribuciones patronales, que las quieren bajar a un 12%, que hoy actualmente están entre un 17% y un 21%. Con lo cual, están armando un cambio complejo, un cambio de paradigma en la Argentina a nivel impositivo, a nivel tributario, que va a tener afectaciones. ¿Por qué? Porque se deja de recaudar por un lado, pero se empieza a recaudar por otro. La verdad es que tenemos que hacer que la Argentina sea cada vez un poquito más progresiva en este sentido, con lo cual bajar el IVA, por ejemplo, que es un impuesto que nos cobran a todos de la misma forma, para gente que tiene más y para gente que tiene menos. No correspondería que fuera tan así, lo que sí que es un impuesto que sí o sí se cobra, con lo cual eso también hay que seguirlo de cerca. Y ahora lo del monotributo, también es interesante porque el gobierno está tratando de asentar bases, dejar todo en blanco. Si vos cobras tanto, vas a tener que pagar tanto. Y a partir de dejar en claro cuánto cobra cada uno, cuál es el acceso que tiene y cuántos son los costos que tiene, a partir de eso, recién ahí, se puede poner un impuesto progresivo. Ahora, Santi, ¿es fácil implementar todas estas medidas? ¿O va a llevar algún...? Yo, cerramos el programa, porque la verdad... Va a ser progresivo, me imagino. No es fácil, va a tener, vamos a, como bien decía Fede al principio del programa, vamos a ver qué efectos hay que tener en cuenta, muchísimos efectos que va a tener, sobre todo en la industria, y a uno como contribuyente y como consumidor, que no deja de ser menos. Belén Fernández, muchísimas gracias por estar en este programa conmigo. Gracias, Santi. Extraemos a Fede y le mandamos un saludo que termine, que empiece, muy bien, su vacaciones y que las termine, porque ya el jueves que viene no lo vamos a tener. Y que traiga chocolates. Que traiga chocolates, está todo. Juli, gracias por estar produciendo este programa. Nosotros nos despedimos, que tengan un gran fin de semana con mucha lluvia. Me voy en Uber, me parece. ¿Te vas en Uber? Nos vamos juntos en Uber. Con el código ECONOMIAENRED te vas gratis en Uber, así que podés empezar a usarlo si no lo has hecho ya. Nosotros nos despedimos. ECONOMIAENRED jueves que viene, como siempre, por Conexión Abierta, jueves 10 a 11 de la mañana. Chau, chau. Y el ambiente de hoy no me agrada para salir. Es una excelente ocasión para encadenarnos aquí. No te suelto más. Yo no te suelto más. Es un rato de inconsciencia inheral. No te suelto más. En conexión.